En un medio deportivo y de entretenimiento tan famoso y popular como lo es el wrestling, los misterios y secretos no podían faltar, y menos en una empresa como WWE que lleva existiendo desde 1958 con sus respectivos cambios de nombres. Esta empresa fue fundada por Roderick James McMahon en 1953, claramente con otro nombre, y este fue sucedido por Vincent James McMahon para más tarde ceder el control al actual chairman y accionista mayoritario Vince Kennedy McMahon, quien seguramente le dejará el negocio a su yerno Paul Michael Lesbic, mejor conocido como Triple H, y a su hija Stephanie McMahon. A lo largo de todo este tiempo han ocurrido tantas cosas que se conocen, otras no tanto y cuestiones un tanto perturbadoras que pueden llamar la atención de más de uno. Es por eso que en este video verás 10 datos escalofriantes y teorías conspirativas de WWE. Siempre se ha intuido que no hay nada popular, exitoso y famoso que haya llegado hasta donde está por mérito propio. Siempre va a existir un cúmulo de personas que crean que lo exitoso siempre se debe a un pacto con el diablo o con élites ocultas, obscuras y cosas semejantes. Y la WWE no es una excepción. Se dice que esta empresa debe su éxito a un tipo de pacto con una élite conocida como los Illuminati, que se supone dominan o intentan dominar el mundo a través de las grandes industrias del entretenimiento y negocios internacionales. Entonces, dentro de su nómina se infiere que está la empresa de Miss McMahon. ¿Y cómo se ha llegado a esta conclusión? Es sencillo. Hay logos, canciones y personajes, hablando de luchadores, claro que fugen como personajes, y otras muchas pistas que nos pueden dar la idea de que la WWE pertenece a una élite Illuminati. ¿Tú qué opinas? El 24 de junio de 2007 fue una fecha trágica para el universo de la WWE. Nos enteramos del terrible deceso de Chris Benoit y el de su familia. Durante las primeras horas de lunes no se sabía nada sobre el caso de Benoit e incluso se le hizo un homenaje en el Monday Night Raw del 25 de junio de 2007. Por cierto, es el único programa de Raw que no se encuentra en la WWE Network, y en su lugar está un recopilatorio de las mejores luchas de campeonato. Terrible. ¿Qué cangrejos? Ahora, el misterio más intrigante es el artículo de la Wikipedia de Chris Benoit, al cual le fue añadida información sobre el fallecimiento de la esposa de Benoit, Nancy, incluso antes de que la policía siquiera encontrara los cuerpos de Chris, Nancy y Daniel Benoit, es decir, Chris, su esposa y su hijo. Las noticias de la muerte de Nancy Benoit fueron inexplicablemente colgadas en el artículo de Chris Benoit de la Wikipedia en inglés, 14 horas antes de que la policía descubrera los cuerpos. Esto es inicialmente reportado en Wikinoticias en inglés y más tarde en foxnews.com. El post original decía, Chris Benoit fue sustituido por Johnny Nitro para la pelea del campeonato mundial en ECW en Vengance, al no encontrarse Benoit allí debido a sus asuntos personales surgidos por la muerte de su mujer Nancy. En inglés diría algo como esto y por favor absténganse de burlarse de mi pronunciación. La frase, surgidos por la muerte de su mujer Nancy, se añadió a la Wikipedia en inglés a las 12.01 am, el 25 de junio de 2007, mientras que la policía del condado de Fayette descubrió los cuerpos de la familia a las 2.30 pm, 14 horas y 29 minutos más tarde. La IP del editor se localizó en Stanford, Connecticut, lugar donde también se encuentra el cuartel general de la WWE y sede del próximo pay-per-view, Vengance. Después de que las noticias del aviso prematuro de sus muertes llegaran a los medios de comunicación, el usuario anónimo que realizó la edición entró en Wikinews, Wikinoticias en inglés, para explicar la supuesta clarividencia de su comentario, diciendo que fue una increíble coincidencia y nada más. Good coincidence and nothing more. La policía no ha conseguido el equipo de ordenador de la persona responsable de las ediciones, y han denominado la confesión como un increíble obstáculo. También se ha dicho que si la persona tuvo conocimiento de la muerte antes que la policía descubriera los cuerpos, él o ella podría enfrentarse a cargos criminales. ¿Es una aterradora coincidencia? ¿O hay un implicado que dejó pistas sobre lo que le acontecería a Benoit? Solo tú tienes la última palabra. Número 9 Número 8 1990 Vince McMahon y en aquel entonces WWF, se enfrentaban al mayor escándalo de drogas, esteroides y acoso sexual. Pero el escándalo que más pérdidas y repercusiones tuvo fue de las acusaciones de los esteroides. Resulta ser que en los años 80's, durante la fiebre de WrestleMania y el primer Royal Rumble, el uso de esteroides con los luchadores será común, ya que Vince siempre ha sido fanático de los luchadores grandes y corpulentos, y para mantenerlos en dicha condición de forma rápida y sencilla, se recurrió por un tiempo a los esteroides. En fin, tuvo un juicio sobre el asunto antes mencionado, en el cual fue exonerado, pero todo el proceso le costó a la empresa cerca de 5 millones de dólares, y todo esto aunado a una baja de ingresos, provocó que muchos luchadores se fueran a la empresa rival de aquel entonces, WCW. Años más tarde, en febrero de 2006, se implementó el programa de salud y bienestar de talentos, tras el repentino deceso de la superestrella Eddie Guerrero, por abuso de sustancias. De cualquier manera, es un asunto un tanto turbio, que sacudió al medio del entretenimiento deportivo y que, a pesar de todo, prevaleció la empresa de los McMahon. No sé ustedes, pero yo jamás he visto a una referee mujer, salvo en el último Royal Rumble de este año 2020, por si estás viendo este video un siglo más tarde. Pero no ha sido la única ni la primera, Rita Charterton fue la primera referee mujer de la historia de la WWE, pero su historia ha sido borrada al más puro estilo de Chris Benoit, por un caso de abuso sexual. Esta mujer estuvo laborando como referee en la WWE durante la década de los 80's, y para 1992, declaró públicamente en el programa Now It Can Be Told, que Vince McMahon la había agredido sexualmente durante su paso por la compañía. Vince y compañía tomaron la decisión de demandar a la ex empleada y a los medios de comunicación que estuvieron difundiendo en la noticia, y que solo se trataba de un chantaje. Pero en fin, investiga y haz tus propias conjeturas. Número 7 Número 6 Todo ocurrió el 23 de mayo de 1999, en el pay-per-view Over the Edge. Owen Hart era un luchador bastante talentoso y era el hermano menor de la leyenda Bret Hart. Resulta ser que en ese evento, para su entrada con su personaje Blue Blazer, tenía que bajar por una tirolesa sostenido por un arnés desde el techo del estadio, emulando la entrada de la leyenda de WCW Sting. Sin embargo, hubo un fallo técnico, el cual hizo que el arnés liberara a Owen Hart de la tirolesa desde una altura peligrosa, que provocó una inminente caída. Owen cayó en uno de los esquineros, dándose un golpe mortal, para luego rebotar contra la lona. Ahora, los misterios en cuestión son los siguientes. Entonces, ¿por qué razón el pay-per-view siguió su curso como si nada hubiera pasado? Es decir, un incidente horrible en medio de un evento de tales proporciones debió terminarse de manera inmediata. O tal vez se estaba obedeciendo a la idea de que el show debía continuar. A raíz de las circunstancias extrañas tras el incidente, se han barajado diversas hipótesis al respecto. La primera es que, en aquel entonces, la WWF intencionalmente abrió el arnés de seguridad de Hart para provocar su inminente deceso, ya que se dice que tardaron mucho tiempo en atenderlo oportunamente y que si hubiera sido atendido hubieran salvado su vida. La segunda es que en realidad sí fue un accidente, pero fue por la negligencia de la empresa misma que ocurrió el macabro suceso. Todo esto ocasionó que la familia Hart y especialmente Brett se alejaran de la empresa de los Mac-Man tras una aparatosa demanda e indemnización de la familia. Aún es y seguirá siendo todo un misterio. Número 6 Número 5 Continuando con la familia Hart, ahora es el turno del Hitman, Brett Hart. El 9 de noviembre de 1997 se celebraba el Pay Per View Survivor Series en la ciudad de Montreal, en Canadá. Para este evento se tenía planeado que Brett Hart perdiera el campeonato de la WWF frente a Shawn Michaels, ya que Brett se iría de la compañía a la competencia de ese entonces la WCW y tenía que dejar el campeonato para evitar que hiciera algo que dañara la imagen del mismo estando en otra empresa. Ya había sucedido antes. Brett no estuvo de acuerdo ya que no quería perder su campeonato en su tierra natal, Montreal, y menos frente a su peor enemigo, Shawn Michaels. Prefería dejarlo vacante al día siguiente en Raw o dejárselo a cualquiera menos a Michaels. Vince McMahon no accedió a las peticiones de Hart, así que le arrancó el campeonato secretamente en lo que se conoce como la traición de Montreal, un suceso que cambió al mundo del wrestling para siempre. Lo que sucedió aquella noche fue que mientras Michaels le aplicaba al francotirador una llave de rendición típica en la familia Hart, Vince McMahon haría sonar la campana, como si Hart se hubiera rendido, cuando en realidad no fue así. La reacción del agente de Montreal no se hizo esperar. La pregunta a todo esto es, ¿fue la traición de Montreal un evento real? Es decir, si no fue guionizado y fue natural y totalmente real e inesperado, o si solo se trató de un ángulo más. Hay muchas pistas que indican que fue un ángulo o una storyline muy bien planeada, porque se supone que en una situación muy seria, había cámaras filmando las reacciones supuestamente reales de McMahon y de Hart, que fueron incluidas en un documental producido por la misma WWE. Si hubiera sido un evento totalmente real, esas grabaciones ni siquiera tendrían que existir. También se lanzó la hipótesis de que Hart fue enviado a WCW para destruirla desde adentro por los millonarios contratos que esta está ofreciendo y el mal manejo de las leyendas contratadas por WCW salidas de la WWE, pero se dice que dicho ángulo fue abandonado por el inesperado fallecimiento de Owen Hart. Número 5 Número 4 De la mano del puesto anterior, WCW fue lo que hoy en día es All Elite Wrestling, pero en un nivel muchísimo más alto. Durante los años 90's existieron las guerras de los lunes, ya que WWE tenía al aire los lunes por las noches su programa semanal Monday Night Raw, y la competencia WCW tenía Monday Night Nitro, el cual logró vencer por 84 semanas seguidas a la WWE. Esta hipótesis asegura que Miss McMahon planeó casi en su totalidad la caída de la WCW, enviando deliberadamente a sus luchadores a la empresa rival para destruirla desde adentro. El primero en ser enviado, según esta hipótesis, fue Hulk Hogan, el cual tenía un jugoso contrato por miles de millones de dólares que McMahon supuestamente no le podía ofrecer, además de ejercer su casi omnipotente influencia en el control creativo y los juegos de backstage para que Hogan pudiera hacer y deshacer a su gusto dentro de la WCW, hasta terminar con la misma. Más tarde, en 1996, se dice que Vince McMahon envió a Kevin Nash y a Scott Hull a WCW para hacer exactamente lo mismo que Hulk Hogan, fundando el New World Order, que tuvo un empuje excesivo llevando a la gente a odiarlos y a perder la guerra de los lunes. Años más tarde, la caída total de la WCW se completó con la contratación de muchos de WWE que fueron súper promovidos y empujados en la misma, así asegurando el triunfo planeado de Vince McMahon por su competencia. Es una teoría conspirativa porque suena como que es muy maquiavélico para sus negocios y es un tipo Ice in the Bleach. Todo fue planeado por mí. Número 4 Las Pie Bomb siempre dan de qué hablar. Una Pie Bomb en el mundo de la lucha libre es un discurso o una promo que, en la mayoría de las ocasiones, se salen parcial o completamente del guión o de las storylines anteriormente planeadas y aprobadas por un equipo creativo en las promociones de lucha libre, que generalmente expresan malestares, quejas o asuntos que tienen que ver más con la industria del wrestling en la vida real que con las historias y los personajes ficticios de la lucha libre. Prácticamente se está rompiendo con la cuarta pared con dichos discursos. Ahora, nos trasladamos al 27 de junio del 2011. Era un lunes por la noche en una típica transmisión de road desde Las Vegas, Nevada. Todo el programa transcurrió con normalidad, con Shawn Michaels haciendo una aparición especial siendo que él ya estaba retirado desde el año pasado. Hubo estipulaciones especiales que fueron designadas y presentadas al azar por Booker Team, que giraba una ruleta al más puro estilo casino. Lo que nos atañe en este puesto es la lucha del final de John Cena vs R-Truth en una lucha de mesas. CM Punk interfiere en la lucha haciendo que Cena perdiera frente a R-Truth. De ahí que Punk se sentó en la entrada de los luchadores y comenzó a lanzar una promo dirigida en un principio a John Cena. En resumen, Punk se estaba desahogando con todo mundo sobre su situación con la empresa. Nos habló sobre su descontento con Vince, sobre su descontento con la idea de que John Cena es lo máximo, en cómo están las cosas en backstage y la forma en cómo Punk no lograba destacar en nada pese a todo su trabajo. De la nada, el micrófono de Punk dejó de funcionar. Punk fue censurado, ya que estaba a punto de narrar una historia personal de Vince McMahon. La transmisión termina abruptamente y nos enteramos que Punk fue suspendido por cerca de 15 días. La pregunta aquí es, ¿fue real? ¿Punk se desahogó legítimamente en vivo? ¿La suspensión fue por todo lo que dijo? ¿O tal vez sucedió que en realidad la pipe bomb sí tuvo parte de verdad, pero estuvo planificada y aprobada por los creativos de Vince? Llegamos a esta conclusión por una entrevista con Triple H hace unos años, cuando le preguntaron que si la promo de Punk habría sido verdad. Hunter solo se limitó a decir que si en verdad se hubiera salido del guión, no hubieran permitido desde un principio que ponga a hablar a mal de la empresa y apagar su micrófono minutos después, sino que lo hubieran silenciado desde el principio y ya. Esto nos deja con la misma incógnita que con la traición de Montreal. Número 3 Número 2 Jimmy Snuka fue un luchador profesional muy popular en su tiempo. Falleció el 15 de enero de 2017, a solo un par de semanas de que se le hubieran retirado los cargos por el supuesto asesinato de su novia Nancy Argentino en 1983. Fue demasiado polémico el caso ya que en realidad nunca se esclareció nada hasta la fecha. Las declaraciones de Snuka siempre eran diferentes para que, en caso de que fuera culpable, se encubriera al respecto. El misterio o lo escalofriante de este caso es el encubrimiento de parte de Miss McMahon para con su luchador estrella de mediados de los 80. Se dice que McMahon y la WWE pagaron cantidades millonarias de dinero para que se le dejara en libertad, y para que su carrera no terminara de una forma tan repentina. El problema radica que muy probablemente se ha encubierto, y también se ha inducido al salón de la fama a un asistino. Mientras que, como vimos en el puesto número 9, Chris Benoit ha sido total y completamente borrado y censurado de la historia de WWE, número 2. Número 1 La industria del deporte espectáculo tiene sus claroscuros, como en todo. La triste realidad del wrestling es la siguiente. La exigencia física para lograr tener una buena carrera en la lucha libre es demandante, y la esperanza de vida de los luchadores se acorta demasiado, tanto por el esfuerzo físico y la acumulación de lesiones, que en muchos de los casos son lesiones mortales o paralizantes. Por otro lado, muchos luchadores trabajan cerca de 300 días al año, y es muy difícil que tengan una muy buena vida familiar, al dedicar casi todo su tiempo en el deporte espectáculo. Los luchadores muchas de las veces no son tan reconocidos por su trabajo, y para más Inri, muchos de ellos son mal pagados y tienen que cubrir sus gastos de traslado y hospedaje para los eventos, entre otras cosas. En fin, a pesar de que la imagen de ser luchador es aquella que dice que es lo mejor que existe y que se vende en la pantalla es parcialmente una farsa, nadie se imagina todo el esfuerzo, sufrimiento y trabajo que hay detrás del escenario, y me gustaría agregar una de las consecuencias que para mí resultan ser de las más escalofriantes y a la vez tristes de ser un luchador. El desgaste físico y las lesiones son quizá el precio más alto que los luchadores pagan por querer entretener a la gente. Aunque la gente dice que la lucha libre es falsa, que en parte sí lo es, lo que no toman en cuenta son las lesiones. Muchos de los movimientos son coreografiados, sí, pero si llegan a salir mal, pueden terminar en tragedia. Desde una lesión temporal que puede dejarte fuera por un tiempo, y con algo de descanso y hasta una cirugía, puedes regresar a luchar hasta un retiro inminente, retiro por quedar paralítico, tetra o cuadripléjico, o incluso perder la vida al momento. Y lo último de lo último, hay una enfermedad muy conocida en el mundo del boxeo y del fútbol americano conocida como CTE, que por sus siglas en inglés significa encefalopatía traumática crónica, que se debe a la constante exposición a contusiones cerebrales. Es una enfermedad neurodegenerativa que produce depresión, dificultad para pensar y prácticamente puede llegar a la demencia total a aquellos que padecen dicha enfermedad, tal y como pudo haber ocurrido con Chris Benoit, ya que su autopsia determinó que su cerebro tenía el mismo desgaste y daño que el cerebro de un anciano de 80 años con Alzheimer, por su finisher usando la cabeza y tantos silletazos en la misma, práctica que en WWE no terminó sino hasta el año 2010, y así las cosas. Número 1 Esto ha sido todo el video, espero que te haya gustado, y si deseas más contenido de este estilo o tienes alguna sugerencia, será muy bien recibida en la caja de los comentarios. Esto ha sido todo, nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!